No habrá subidas hasta que no aparezcan nuevos catalizadores. Renta4 señala que las bolsas siguen precisando de los mismos para experimentar subidas adicionales. Reflexiona la firma que o bien empezamos a ver revisiones al alza de los beneficios empresariales o bien el Banco Central Europeo anuncian nuevos estímulos que den tiempo a la economía a recuperarse. Y en este compás de espera, las firmas de inversión perfilan sus carteras con el fin de arrancar ganancias en un mercado demasiado aburrido. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, se confiesa asqueado del mercado y recomienda que hoy por hoy la mejor estrategia es mantener. Pero para aquellos inversores a los que les va la marcha, Rodríguez aconseja comprar Ecenti. Señala que a principios de semana marcó un mínimo en los 0,903 euros y de ahí comenzó a recuperar posiciones dibujándonos una pequeña figura en forma de martillo. Pero es más, este experto señala que este tipo de figuras suele ser sinónimo de un rebote a corto plazo. Si nos fijamos en los blue chips, Rodríguez nos dice que Santander, Resol, Iberdrola y Telefónica muestran claras señales de que debemos mantener. Mantener solo se salva de la cámara BBVA y Rodríguez nos dice que en los últimos meses se ha estado moviendo lateralmente, al contrario que Santander o Telefónica. Por lo que si fuera capaz de confirmar con holgura y en precios de cierre por encima de los 9,065 euros, empezaríamos a creernos eso de que puede atacar los máximos que tanto se le resisten. Gracias. 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 Gracias.